Hoy vamos a cumplirle un sueño a Dani, porque él siempre soñó tener un cine en casa. Y con todo esto que tenemos acá, vamos a convertir nuestra casa en un cine. Dani ahora no está en casa, salió con unos amigos, así que pensé, este es el momento perfecto para armarlo. Y quiero que dejen su like y se suscriban si quieren ver su reacción. Acá están todas las cosas que compramos desde un proyector, la pantalla del proyector, una pochoclera, un balde para las palomitas, lucecitas y también lugares para sentarnos súper cómodos. Y Morita. Hola Morita, mi amor, ¿cómo estás? Ella está custodiando todo, viendo que nada se caiga. ¿Y dónde vamos a estar armando el cine? Acá, en la sala. Porque es el lugar más grande que tenemos y acá creo que va a entrar todo súper cómodo y súper bien. Y de hecho, la pantalla pensaba en ponerla justo acá enfrente. Bueno, ese es el aro de luz, o el aro de luz. Justo acá enfrente poner la pantalla y por ende, acá poner los sillones. Quiero mostrarles porque también tengo estas lucecitas que son súper cute. Están todas enredadas, así que esto me va a llevar un buen rato. Que las usamos para la filmación de la canción Estrella Fugaz, que si no la escucharon, se las dejo en la descripción para que vayan a escucharla. Y las vamos a rehusar acá. ¿Por qué? Porque quiero que mi cine sea bien aesthetic. Lo primero que voy a poner es esto, que es el proyector, la pantalla del proyector, perdón. Así que vamos a ponerlo ahí donde les dije. Quiero que dejen un gran like porque se me acaba de ocurrir algo. Podemos hacer que este cine esté afuera, en el patio, y pasar la noche en un cine al aire libre. Así que dejen su like si quieren que hagamos eso. Y ahora llegó el momento. Todo esto no lo abrí, así que no sé cómo es, cómo se arma, ni nada de esto. Y es que hay que armarlo, me parece que bastante. Así que esto puede que me lleve un rato. A ver, encima soy muy mala armando estas cosas. Así que voy a estar complicada. Mamá está armando cine para papá. Sí, mi vida. Esto, por alguna razón, no está cerrando. A ver si por el otro lado va. No, se supone que va así. El otro lo hice bien. Es grande la pantalla, es muy grande. Tengo un problema. La pantalla vino mal porque nunca estas cosas pueden salir bien. El problema es el siguiente. Uno de los caños calzó perfectamente, lo armé, genial. El otro es como que no calzan. Como que está mal hecha la boquilla esta o algo así. Y no calzan. ¿Ven que queda así? Que queda todo chueco cuando el otro está súper recto. Voy a intentar armar la pantalla así, con peligro de derrumbe en cualquier momento. Y si sale bien bien. Y si no, sacaré el cuadro y lo proyectaremos en la pared. Espero no tener que llegar a eso. Pero bueno, veremos cuando hagan listo a ver cómo queda. Vamos a ver si tenemos suerte de que nuestra estructura aguanta o si no. Ahora lo que tengo que hacer es meter esto por acá e ir armando lo que viene siendo la tela de la pantalla. No me está saliendo la tarea más simple que es literalmente meter la tela por un palo. Pero bueno, una vez que tengamos los cuatro lados de esto terminados, vamos a tener nuestra pantalla lista. No se imaginan lo difícil que es armar esto sola. Yo pensaba que todo el cine lo iba a armar en unos 40 minutos, ponele. Llevo media hora solo peleando con esta pantalla. Y eso que solo estoy armando la pantalla. No quiero imaginarme todo lo que se viene. Sobre todo con el tema de instalación del proyector. Creo que ahí voy a estar más complicada que nunca. Pero bueno, al menos la pantalla más o menos va quedando. Todavía... ¡Se me cayó! Todavía me queda un poquito porque me falta poner dos caños. Pero ahora voy a volver con ustedes cuando ya la tenga completamente terminada. ¡Tarán! ¡Tengo la pantalla terminada! Decidí que abajo que era el caño que estaba mal no lo iba a poner y listo. Problema resuelto. Así que tenemos esta parte terminada. Ahora viene armar toda la zona donde nos vamos a sentar a ver la película. Y de hecho también tenemos la pochoclera. Así que tengo ganas de probarla. Pero primero los asientos. Los asientos que compré son inflables. Así que ahora tengo un buen ratito inflándolos. Parecen cómodos la verdad. Así que tengo acá el inflador. Y vamos a ver por qué es este. Me parece que este no es el pico que necesito. Necesito un pico más grande para esto. Pero no puedo sacar el que ya está. ¿Qué está pasando? Ahí está. Este. Y ahora sí vamos a traer esto para acá. Ponerlo. Y ¿dónde está el botón encendido? Empezar. El primero ya está armado y miren cómo se ve. Se ve súper cómodo. Así que ahora voy a hacer la prueba de calidad. Voy a sentarme a ver si es tan cómodo como para... Sí que es cómodo, ¿eh? Sí que es cómodo, la verdad. Para ver películas está muy, muy bien. Creo que elegí bien lo que tenía que traer para ver las películas. A ver, la pantalla realmente está allá. Así que tengo que ponerlo más mirando hacia el frente. Pero ahora lo voy a acomodar. Todavía me falta uno. Así que todavía tengo que inflarlo. Tarda bastante en inflarse. Tarda como cinco minutos. Pero miren, la amorita quiere mimos. Te voy a dar los mimos, mi amor. Solo que lejos de esto. Y acá estamos armando el segundo. Todavía le falta bastante a esta parte. Y estoy gritando porque acá está la cosa. Esta acá hace un montón de ruido. Pero bueno, ahora termino y vuelvo. Ahora lo que voy a hacer es agarrar esta mesita que tenemos acá. Y me la voy a llevar y la voy a poner entre los dos sillones. ¿Por qué? Porque ahí voy a poner el tarro de palomitas. Y todo lo que tengamos que apoyar. Así que acá lo tenemos. Creo que queda súper, súper, súper cute. Lo voy a mostrar desde adelante para que se vea mejor. Así que me gusta mucho cómo está quedando el cine. Ahora, lucecitas y después mi momento favorito. Palomitas. Para las lucecitas había pensado algo en particular. Y es poner algunas que estén como por detrás de los sillones. Y que cuando Dani llegue estén las luces apagadas. Y solo las lucecitas prendidas. Primero porque se va a ver súper cute. Y segundo para ver si se da cuenta de qué es lo que está pasando. Así que en primer lugar tengo que desenredar esta maraña de luces y cables. Ahí está. Y lo primero que voy a hacer es enchufarlas para mostrarles cómo quedan. Tenemos acá las lucecitas. Y sigue todo enredado. Pensé que la había desenredado bastante. Ahora sí, ahora sí. Así que lo que voy a hacer es ponerlas por acá atrás. Y tengo dos de estas cortinas de lucecitas. De hecho podemos poner que vayan como por arriba de... ¡No, se me rompió una lucecita! Que vayan como por arriba del sillón también. Tipo así. Me parece que queda súper lindo. Podríamos dejarlo así. Y por acá también. Esto no está saliendo exactamente como yo quería. Pero bueno. ¡Tarán! Tengo una caja. Así que vamos a poner las otras. Al final no sé si poner más lucecitas. Porque miren, esta da la vuelta por todo acá y termina acá. Siento que si ponemos otra guirnalda de lucecitas puede ser como demasiado. Así que me parece que lo vamos a dejar así. Así que significa que llegó el momento de intentar usar la pochoclera. Vamos a ver qué sale de eso. A todo esto no puse el proyector todavía. Creo que va a ser lo último que ponga. Porque sé que no lo voy a saber manejar. Así que se va a poner después. Ya tenemos acá la máquina para hacer palomitas. Pero es que además tenemos tarritos donde después podemos guardar los pochoclos. Tenemos estos. Y también tengo estos que son más chiquititos. Pero son del gatito Pusheen. Y yo amo esto. Así que vamos a hacer los pochoclos. Que en teoría es súper fácil. Necesito una taza. Y tengo que poner una taza de maíz. Y meterla adentro de lo que viene siendo la máquina. Así que primero voy a llenar la taza. No voy a poner una taza entera me parece. Voy a poner la mitad. Una taza es como lo máximo. Bueno, voy a poner un poco más. Ya fue. Tengo ganas de comer pochoclos. Así que vamos a poner esta taza. Y vamos a meterlo por acá. Ok. Ahora que todo el maíz entra. Tenemos que poner también la tapa. Y tenemos que darle a encendido. Y en teoría en tres minutos las palomitas van a empezar a salir. Y listo. Así que. Acabo de querer ponerle la tapa de esto. A el coso de palomitas. Muy bien, Evelyn. La verdad. Ponemos esto. Tenemos que ponerle la tapa. Y tenemos que poner algo para que las palomitas caigan. Yo no sé si esto es lo mejor. Creo que me voy a enterar cuando empiecen a salir. Si esto es buena idea o no. Vamos a darle a empezar. Y esto tarda tres minutos. No vemos en unos minutos. Huele ya pochoclo. Ahí están empezando algunos a saltar. No sé si se ve. Pero algunos están empezando a saltar. Así que vamos a ver cuando empiezan a salir y a meterse adentro de la taza. Ahí está empezando a explotar mucho más. Y miren. Ya se ve que están ahí. Así que ahora tengo que esperar a que empiecen a caer. Ahí están. Ahí están empezando a caer dentro de lo que viene siendo mi cubo. Cayeron dos o tres. Ahí estamos. Ahí están un montón de palomitas cayendo en el cubo. Cuando termine esto, voy a preparar las últimas cosas y voy a esperar a que venga Dani para darle la sorpresa. ¡Ah! Se me está cayendo el cubo. Al final necesité el cubo grande porque en los chiquititos no me entraban. Todavía no probé los pochoclos, pero como pueden ver, tengo acá las palomitas. Y también me puse acá la máquina para hacerlas. ¿Por qué? Porque creo que queda súper bien. Así que la vamos a dejar ahí. Y voy a probarlos a ver cómo están. Le mando azúcar o sal o algo. Bueno, bien. Puedo ponerle algo ahora. Así que no pasa nada. Ahora me voy a quedar comiendo pochoclos. Y ya no sigo con el video. No, mentira. Mentira, mentira. Se me acaba de ocurrir algo. Estos vasitos podemos usarlos para otra cosa que no sean palomitas. Esto es naranja con chocolate. Pero a nosotros nos gusta bastante. También me gustan las pasas de uva con chocolate. Y esta es una pregunta que les quiero hacer a ustedes, chicos. ¿A ustedes les gustan las pasas de uva con chocolate? Porque creo que son unas cosas que o te gusta o te parece horrible. Tipo, no hay entremedio. Y a mí me fascinan. También me encanta la menta granizada. ¿A ustedes les gusta o no? Y acá tenemos nuestro tarrito con los chocolates. Naranja bañada de chocolate. No sé por qué no me salía a decirlo. Voy a ponerlo acá junto con el resto de la comida. Tengo un toque final. ¿Qué es? Tengo una neverita. Tengo una neverita. Y esta neverita la voy a poner. ¿Cuál es el problema? Que la entrada de la neverita es USB. Entonces no tengo nada para conectarla acá a la neverita. Va a estar de vista. Pero creo que va a quedar re bien. Y la voy a poner acá al lado. ¿Sí? Al lado de estos dos. Que me llama la atención que los gatos no hayan venido a los bus todavía. Me llama mucho la atención. Pero la voy a poner acá. Y aunque esté de vista, voy a poner acá algo que compré para Dani. Si es que entra. Porque como que entran botellas medio chiquitas acá. Pero voy a intentarlo. A Dani le encanta la Fanta, pero la de limón. Está complicado. Creo que la neverita va a estar de vista. A ver. Y así entra. No. Y así, capaz, medio torcida entra. Si saco esto. A ver. Bueno, ponele. Si hago fuerza, capaz entra. Pero se queda adentro. Esto está haciendo mal. ¡No! No puedo solo con una mano. Y creo que aunque pudiese, no sé si quedaría. ¿Saben qué? La neverita se va a quedar de vista. La Fanta se va a quedar literalmente al lado de la neverita. Así que bueno, esto lo meto así ahora total. Da igual. ¡Tarán! Una neverita que no sirve para nada. Y una Fanta. Tengo el proyector. De hecho, ya abrí la caja para que puedan verlo. Pero se me acaba de ocurrir una idea genial. Y es, yo soy muy mala con todas estas cosas de instalarlas y todo. Entonces, voy a aprovechar y hacer que Dani lo instale. Es decir, mirá, yo te armé todo el cine. Vos instalá el proyector. Así que acabo de sacarlo de su caja. Es súper chiquitito el proyector. Es eso. O sea, es una cosita hiper mega chiquita. Pasa que se me complica mostrarlo con una sola mano. Acá está el proyector. Lo bueno de este proyector es que puede girarse. Entonces lo podés poner incluso en el techo. Tipo, si querés ver una película en el techo, podés. Si querés ponerla más hacia adelante, también podés. Así, lo vas cambiando. ¿Y acá quién está? Pensé que había un gato. Les juro que pensé que estaba Pusheen. Creo que era mi pelo. Me estoy volviéndolo acá a esta altura. Pero bueno, voy a poner el proyector y lo voy a poner ahí. Le voy a decir a Dani. Es tu trabajo ponerte a configurar el proyector. ¿O no, Morita? Y yo armé todo lo demás. ¿O no que lo haga él? ¿Sí, no? ¿O qué decís? Le da completamente igual todo. Ella solo quiere mimitos. Puso el proyector ahí. La verdad no tengo ni idea de dónde tiene que ir. Pero lo voy a dejar acá simplemente por el efecto de... Ah, mirá, hay un proyector. Así que ahora solo queda esperar a que Dani llegue. Le dije que no puede entrar a la casa sin decirme antes cuando esté en la puerta. Así que vamos a apagar todas las luces. Solo voy a dejar encendida la de mi estudio. Y cuando él llegue, vamos a ver cómo llega. Ah, y estas también las voy a dejar encendidas, las lucecitas estas. ¿Cómo le sorprende el cine? Estoy enamorada de cómo quedó esto, pero enamorada mal. Miren esto, la parte de los silloncitos. Acá nuestra pantalla. Ahí todas las luces apagadas. Y acá Puchino. Hola, mi amor. Hola, Puchinito. Chiquitito. ¿Qué pasa, mi vida? Así que ahora sí, estamos súper listos. Dani está viniendo y tengo un problema. Y es que si entrase por esa puerta, que es la puerta principal, podría ponerle algo en los ojos o pedirle que se tape los ojos para ver qué es lo que estoy haciendo una vez que llegue a este salón. Pero no, a Dani le encanta venir por estas escaleras. Claro, ¿qué pasa con estas escaleras? Ahí viene. Que no puede taparse los ojos porque no ve si no. Hola, ¿qué tal? Hola. Vení, pasa. ¿Por qué? Porque hice algo. ¿Qué? ¿No era comida? ¿Esta es comida? Algo así, sí. Te iba a decir que si entrabas por la otra puerta, te taparas los ojos, pero siempre entras por esta. ¿Qué es eso? Vení, vení. Vení para verlo. Pará, porque estás en la plena oscuridad y claro, no te veo. Bueno, pará, pará, no sigas avanzando. Ok. Ahí está. ¿Has hecho eso? Vení, vení. Sé que te hacía mucha ilusión tener un cine en casa, así que hice uno. No entiendo. ¿Qué? ¿El proyector? ¿Es eso? Es eso. Ese es el proyector. ¿What? ¡Qué guapo! No lo configuré, no lo configuré, vas a tener que configurarlo vos. ¿Palomitas? Está todo listo. De hecho, también te traje una Fanta que sé que te gusta. Y no, la Fanta la tengo acá al lado de mi neverita. Es una pochoclera. ¿Lo hiciste de verdad ahí? Sí, sí, lo hice ahí. Joder. No, no, de verdad. O sea, la puse. Está grabado. Está grabado para que vean que no es mentira. Y acá también hay naranja con chocolate. Todo. Ya fue. Bueno, ahora tenemos que decidir. ¿Hoy es noche de películas o qué? Sí. ¿Y qué vemos? No sé. Vamos a tener un rato fijándonos. ¿Me debo configurar esto? Sí, yo la verdad es que no sé cómo se configura ni nada, así que ese es tu trabajo. ¿Pero parás? No, viene un cable, viene un cable. Lo que pasa es que está en la caja. Pero es que de verdad con el monitor, con el monitor, no, con el proyector fue con lo único que ni me gasté. No, es que vos sabés que no lo iba a poder hacer o no. Bueno, pero me hiciste palomita, gracias. Sí, de nada, mi amor. Está comiendo las palomitas como si no hubiera mañana. Mañana. Pero no le falta para vos sal o azúcar. Le falta sal, pero están buenas. Sí, están buenas, están buenas. Eso sí, me das un poco. Tenés la máquina, podés hacer cuando quieras ahora. Y además hay un tarro entero de maíz. ¿En serio? Hay un tarro entero de maíz, así que podés hacer todas las palomitas que quieras y estar comiendo palomitas todos los días. ¿Por qué querés te dejarme esto? Tengo mucha hambre. No vayas a llegar a la película, ¿verdad? O sea, los pochoclos no van a llegar a la película. Para mí, tipo en 10 minutos ya no hay más en el tarro. ¿Qué? Son un video. Pero bueno, ¿te gustó? Pero esto, te voy a configurar esto. Bueno, eso estaría para ahora en un ratito. ¿Pero esto? ¿Qué sé yo? Te digo de verdad que no sé cómo se configura eso. Es que mencionábamos claro. Es un protector, es un protector eso. Claro. Así que bueno, nada. A Dani le gustó su sorpresa. Sí, está re linda. Dejen su like si quieren que llevemos este cine al exterior y que hagamos un pasando la noche en el cine. Yo lo reveo, ¿eh? Sí, tipo pasar la noche viendo películas. Una maratón al aire libre. Con esto, para mí, buenísimo. Así que chicos, dejen su like. También suscríbanse. Dani sigue comiendo las palomitas, de verdad. ¿Cuánto te bajaste? O sea, yo se comí un montón. Comí un montón de verdad, de ella. Así que chicos, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse. Tanto a mi canal como al de Dani que lo tienen en la descripción. Hasta la próxima. Chau. No puedo hacer el muah porque tengo pochoclos en la mano. Muah. Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.